Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro, grandes soluciones en agricultura Mainter, CEMEXA, uniendo fortalezas Bayer Crop Science, si es Bayer, es bueno Importadora AgroTrac, SRL Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal Micro Agro, Microtecnología Agropecuaria Industria Metalúrgica JAW AGExplore Internacional SRL Recauchutadora Potosí Y Banco Visa, 50 años simplificando tu vida Santa Cruz Santa Cruz Agropecuario Todos se alejamos, un país mucho mejor Santa Cruz Muy buenos días, tengan todos ustedes queridos amigos de Santa Cruz Agropecuario, nosotros iniciamos el programa con bastante información agroproductiva, como todos los países de Santa Cruz Agropecuario, nosotros iniciamos el programa con bastante información agroproductiva, como todos los países de Santa Cruz Agropecuario. Todos los fines de semana, iniciamos así el mes de agosto, el mes que nos tiene bastantes actividades también en el rubro agropecuario. Pónganse cómodos que nosotros vamos a iniciar mostrándoles todo lo que ocurrió en esta semana. Expo Caña 2014 Queremos mostrarles en este breve musical lo que fue la Expo Caña 2014. Veamos a continuación. ¡Gracias! Expo Caña 2014 Queremos mostrarles todas las empresas, instituciones y personalidades que estuvieron presentes en esta Expo Caña 2014. Nosotros les mostramos en este especial a continuación. Expo Caña 2014 ¡Gracias por ver! 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 Bueno, aquí lo que tenemos presente son las llantas recauchutadas que tenemos de camión en ambos lados y el servicio que siempre nosotros ponemos en punta o en élite es el reforzado de llantas agrícolas. Es la alternativa que el agricultor busca, ¿no? ¿Para qué? Para que no pinche más en el chaco, para que no tenga esas paradas inoportunas del tractor con el operario y puedan ellos ser más eficientes en su trabajo. Este trabajo de reforzado de llantas consiste en aumentar las lonas a la llanta agrícola. Le aumentamos 6 lonas más. Eso aumenta la resistencia a la penetración de las espinitas, de los palitos, que siempre hay y ocasionan perjuicios en el trabajo del agricultor. Esa es la alternativa que le damos nosotros al sector agro, que ellos puedan optar por esta alternativa que es confiable, es segura y sobre todo económica para ellos en el sentido que una parada de un mediodía o de un día de la maquinaria con el operario le va a salir mucho más caro que poder tener una alternativa de servicio. Bueno, y en el tema costo, más o menos hablando de porcentaje, ¿cómo andamos con los costos a la hora de encauchotar una llanta? Bueno, lo que estamos mencionando en reforzado de llantas agrícolas, te puede salir un costo de un 20, un 30% el costo de una nueva, el reforzado, pero va acompañado con la llanta nueva hasta su fin de su ciclo. Entonces estamos viendo que la utilidad de la llanta y el servicio va a ser hasta que ya prácticamente la llanta se quede sin trilla o sin cacho, que le llamamos nosotros. El 90% de nuestros proveedores son aliados de extranjeros, del Brasil, tenemos aliados de Estados Unidos, tenemos aliados de Francia, de Argentina, de Chile. Bueno, viendo entre los productos que ofrece el mercado internacional traer los mejores para el agro boliviano. Excelente. ¿Qué más van a encontrar nuestros amigos a la hora de visitar Recauchotadora Potosí? Bueno, Recauchotadora Potosí, si nos visitan, en primer lugar van a encontrar a gente que está capacitada en los diferentes productos que tenemos, dándoles la explicación y dándoles las alternativas que pueden tener ellos para darles solución a sus problemas. Tanto en las ferias que nos presentamos como en las oficinas que estamos nosotros, en la carretera al norte, séptimo anillo de Santa Cruz, ellos pueden, los clientes, los visitantes de la feria, pueden apersonarse para darles una información más variada. Bueno, nosotros sabemos que todos nuestros amigos que nos siguen ahorita están pensando en visitar la Recauchotadora Potosí para poder comprar, accederse a todos los implementos que ellos necesitan en el campo para poder atender sus clientes. Dirección y número de teléfono. Bueno, Recauchotadora Potosí está en Santa Cruz de la Sierra, con la oficina central, carretera al norte, esquina séptimo anillo. Estamos con los teléfonos directos 3430588. Expo Caña 2014. Queremos aprovechar para agradecer a toda la red de canales que conforma Santa Cruz Agropecuario. Nos ven en la Chiquitanía, en el norte integrado, en la parte de los valles, en la zona sur, en todos los lugares estamos saliendo a través de los canales que se han afiliado a nosotros. Un saludo para todos y para agrotendencias de Venezuela y Santa Rosa de la Pampa en Argentina. Nos vamos al primer corte comercial. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. YED Plus es un regulador de pH, surfactante, acidificante, antideriva, penetrante agrícola, antiespumante y adherente. Su principal acción, elimina la alcalinidad del agua, ajustando el pH entre 5 y 6. Es compatible con todos los agroquímicos. Incrementa la efectividad de los ingredientes activos. Facilita la penetración de productos en superficies de difícil acceso. Puede ser adicionado en caldos de mezclas con herbicidas post emergentes, fungicidas, insecticidas, fertilizantes foliares y acaricidas. Para aplicaciones efectivas, YED Plus asegura su inversión. Producto AgExplore. Distribuye Interagro. Aplicación temprana. Cosecha segura. Aplica custodia. La fórmula más eficiente para el control de arroya y enfermedades de fin de ciclo. Con excedente poder preventivo y curativo. Con acción sistémica y de contacto. Custodia. Asegura mayor rendimiento y mejor calidad de grano. Custodia. Ingrese al mundo Norsa. Nutrientes del Oriente. Norsa. Catorce años al servicio del agricultor. Nuestro servicio de estudio de suelo tiene como nombre Trabajando con inteligencia en el diagnóstico físico y químico de suelos. Portafolio de productos. Fertilizantes para suelos. Nitrogenados. Fosfatados. Potásicos. Fertilizantes compuestos. Mezclas físicas. Nitrógenos protegidos. Fertilizantes compuestos. Mezclas químicas. Nutrición completa en un solo gránulo. Foliares líquidos de la línea Atlántica. Fertilizantes foliares líquidos. Fertilizantes foliares solubles de la línea Aquamaster. Norsa. Innovación y tecnología. Confía tu vehículo a una tecnología superior. Una tecnología desarrollada para responder perfectamente en el altiplano, valle o el trópico. Confía en la batería número uno del país. Confía en TOYO. TOYO. Energía que mueve a vos. Cropstar. El tratamiento de semillas más completo. Cropstar. El tratamiento de semillas más completo. Y diferenciado. Su absorción y traslocación rápida. Protegen a la planta en las más diversas condiciones climáticas. Con la ventaja de no ser lixiliado. Manteniendo su periodo de control. Cropstar controla tanto chupadores como masticadores. Y no produce fitotoxicidad. Debido a su correcta formulación. Ofrece mayor protección de las semillas en el suelo. Formulación ideal para tratamiento de semillas. FS. Mayor residualidad en plántulas. Todo esto hace de Cropstar el cura semilla más completo desde el inicio. Pruebe y compruebe. Áreas tratadas con Cropstar presentan plantas más vigorosas y con un óptimo potencial productivo. Cropstar es el mejor comienzo para una máxima productividad. Si es Bayer, es bueno. Juanoncho. ¿Dónde va? A la FRO. Maminka. La FRO. ¿Y qué es la FRO? La Feria de Repuestos Originales de Maquinaria John Deere. Voy a ir a comprarme repuestos con descuento de hasta el 40%. Van a ver conferencias y demostraciones. Maquinaria John Deere al crédito. Eso me interesa. ¿Y dónde es la FRO? En Vigor Avenida, Crito Redentor, kilómetro 10, el sábado 2 de agosto. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Y puedo ir yo? ¡Vamos! Somos de Opa. Si no aprovechamos la FRO. ¿Cansado de las enfermedades en su cultivo? Ahora usted tiene doble protección contra la roya y las enfermedades de fin de ciclo. Megamax y Genio 10, fungicidas foliares que protegerán su cultivo. El principio activo es de azocistrovín más ciproconazol, del grupo químico estrobilorina más triazol. La concentración es de 200 gramos de azocistrovín y 120 gramos de ciproconazol por litro. Su formulación es de suspensión concentrada. La toxicología es clase 3 y el modo de acción sistémico y de contacto. Genio 10, fungicida foliar. De principio activo ciproconazol, grupo químico triazol. La concentración es de 100 gramos de ciproconazol por litro. Su formulación es solución líquida, toxicología a clase 3 y el modo de acción sistémico. Con Megamax y Genio 10, se obtiene una importante eficacia de control de la roya asiática en la soya y enfermedades de fin de ciclo, con un buen radio de acción para las tres fases importantes, actuando como preventivo, curativo y erradicante. Mega Agro pone a disposición del agricultor una alternativa confiable, técnica y comercialmente segura que le proporciona mayor retorno a su inversión. Amigo agricultor, economice y protege el medio ambiente cuando aplique plaguicidas, practicando el triple lavado a los envases vacíos al momento de la aplicación. Agregue agua hasta un cuarto de la capacidad del envase, tápelo y agite bien. Vierta la mezcla en su pulverizador. Repite esta operación por tres veces. Perfórelo y después deposite los envases lavados en el centro de recolección de su región para su eliminación segura. Este es un mensaje de Apia. Con el apoyo de Senasac y Emapa. Biogénesis Vagó presenta FLOG FLOG, doramectina con MAPS, un sistema de liberación para un efecto antiparasitario inmediato y duradero, desarrollado para el control de parásitos internos, poros, gusaneras y con un alto poder de volteo contra garrapata. Su rodeo estará limpio y ganando kilos con la más alta tecnología a su servicio. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Acompañamos a la empresa Norsa a la zona este. Hicimos una gira para ver el comportamiento de sus productos en los diferentes cultivos. Guadalajara Nosotros asistentes Vagó, la populations tienen un powerful control de ejecución debe llevar al Goestphyn. En estos dos días de recorrido hemos desarrollado bastante actividades en la zona este, viendo los trabajos que estamos haciendo en fertilización en los diferentes cultivos. Vamos a empezar diciendo que el día de ayer estuvimos por cultivos de chía, cultivos de trigo fertilizados, viendo las diferencias y obviamente todos esos resultados se van a ver en cosecha. En este momento estamos en el Tejar, propiamente en la propiedad San Rafael, donde estamos viendo trigos con fertilización y obviamente con su testigo. Entonces estos trabajos los vamos a llevar a finalidad, viendo las respuestas que tenemos en relación a la fertilización de los cultivos. A los comentarios que se tiene de cada productor, estamos viendo primero los comentarios que son positivos en relación al desarrollo de la planta y estamos esperando ansiosos las respuestas que vamos a tener en cosecha y eso obviamente reflejado en el rendimiento con su testigo apareado. Para hacer una buena agricultura de precisión, empezaremos primero haciendo un análisis del suelo para ver qué es lo que tiene el suelo y atacar de manera inmediata con los nutrientes que necesita y con el cultivo que se va a implantar. Entonces los invito y los animo a que tengan más curiosidad e incentivo en la fertilización y así poder tener mejor retorno. ¡Suscríbete! A la Asociación Departamental de Agricultores de Santa Cruz está produciendo carne de pollo y huevos con calidad de exportación. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Norsa. 14 años. Norsa. 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 agropecuario. Acompañando la producción de invierno, nosotros acompañamos a la empresa Bayer, quien ofrece todo un paquete completo para el cultivo de trigo. Norsa. 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 Queridos amigos, Santa Cruz Agropecuario llegó hasta la zona centro para observar una excelente producción de trigo. Norsa. Nos encontramos en el retiro. Queremos conversar con su encargado, Jorge Hugo. Lola. ¿Cómo estás Jorge? En primera instancia, gracias por abrirnos las puertas al retiro. ¿Qué variedad tenemos aquí que se ve tan espectacular? La variedad que tengo es el VERE, donde se está portando bien, bueno, en el caso de lo que es enfermedades, ¿no? ¿Qué aplicaciones tiene desde el inicio? Nosotros estamos trabajando con un paquete que nos trae Bayer, donde consiste en tratamiento de semillas. ¿Qué producto utilizaron para el tratamiento de semillas? El Cróstar. Es un excelente, digamos, producto que está dando buena expectativa, ¿no? Porque, digamos, ha habido mucha incidencia en los chupadores. En el tema de control de maleza, preemergencia, ¿qué productos has estado utilizando? Aquí en el trigo he estado usando el USAR. Y donde se ha visto, bueno, como usted lo ve, digamos, se usa siempre en posemergencia. ¿Cómo es la aplicación del USAR? Comentémosle un poquito a nuestros amigos. Nosotros acá tenemos una, le aplicamos con aceite, donde, digamos, es para que agarre más, digamos, el producto. ¿Qué otros productos has utilizado aquí? Comentanos un poquito, Lola. El producto que estamos usando también es el cone, para lo que es de chupadores, digamos, vamos a decir ahorita ya, y en caso de pulgones. Excelente también el producto. ¿Dónde se ve? Bueno, y se nota. La sanidad del cultivo. La sanidad del cultivo. La sanidad del cultivo. El fungicida nativo ha usado, donde también es preventivo y curativo. Y excelente también porque, como lo ven ya, el cultivo ya a la vez ya está a la vez finalizado. Está logrado ya. Está logrado. El nativo, ¿en qué etapa lo aplicaste? En hoja bandera. Ya viendo que tengo un 30% de hoja bandera, ahí lo he aplicado. ¿Con qué dosis? Con .8. Y también se recomienda, digamos, si ya vemos ataques, digamos, de las enfermedades, podemos echarlo con un litro. ¿Puedes hacer un estimado, más o menos, de cuánto rendimiento te va a dar por hectárea? Así como lo vemos ahorita, este está arriba de 3. En compañía de la empresa Bayer Boliviana, querido ingeniero Alfredo Martínez, que tiene nosotros observando estos trigos espectaculares. Gracias, Pablo. En esta oportunidad sí nos encontramos en Sara Retiro, en la zona de Okinawa 2, prácticamente. Y visitando aquí esta propiedad que trabaja con la empresa Bayer, con nosotros, y manejando todo el paquete tecnológico que cuenta la empresa. Prácticamente iniciamos, pues, con el croptar, ¿no? El manejo de todo lo que es el complejo de plagas que hay en el suelo. Hacemos un manejo de malezas con el usar, que nos permite tener una sola aplicación y evitar de estar repitiendo para controlar hojas anchas, hojas angostas, diferenciándose de otros productos, ¿no? Y, bueno, en esta etapa ya del cultivo mismo, ya podemos pensar en manejar lo que es enfermedades con el nativo, ¿no? Que nos va a permitir tener seguridad y, bueno, no estar pensando que nos puede entrar algo del mitoporio, tal vez, y prevenirlo antes, ¿no? La propiedad de Retiro ha hecho un buen manejo y nosotros queremos también poder transmitirla a todos nuestros amigos en la forma. Y, de repente, Bayer también acompaña ahí con el asesoramiento. Ellos quieren saber cómo se pueden acercar hasta Bayer y gozar de la tecnología que ustedes manejan. Lo canalizamos con los técnicos, ¿no?, que existen en cada zona. En la zona de Okinawa está Marcelo Navia, pero la propiedad de lo que es Sara lo maneja Marcelo López. Y, bueno, siempre al trabajar con los productos Bayer, indudablemente, es el ícono, digamos, de la zona, hablar de un nativo, hablar de un musar. Y permite que también algunas comunidades cercanas, como es Nuevo Horizonte, Nueva Esperanza, tengan la oportunidad de ver los resultados, ¿no?, haciendo un manejo adecuado con todo el paquete Bayer. Cuando hablamos de defensivos agrícolas, hablamos de Bayer. Un número de teléfono para que todos mis amigos puedan contar con eso. Bueno, el mío es el 721-67578. No duden en contactar a cualquier técnico de Bayer sobre consulta o algunas prácticas que podamos nosotros aportar para el mejor manejo y adecuado de los cultivos. Bueno, el número piloto con el que pueden contactarse es con el 315-3300 y así un técnico de Bayer lo va a atender y salir de algunas dudas que tengan, ¿no? Gracias, querido Alfredo. Queridos amigos, disfruten ustedes de estas imágenes porque esto es el trigo de la zona centro, en Okinawa, a través de Santa Cruz Agropecuario, excelente productividad, buen manejo, aquí, en El Retiro. Es momento de ir. Al tercer y último corte comercial de su programa Santa Cruz Agropecuario. Quiero recordarles que pueden ustedes ubicarnos a través del Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Muy pronto estaremos con nuestra página web también para mostrarles toda la información que se maneja en los chancos, en las diferentes instituciones y empresas para todos ustedes. Ya retornamos con más de Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con... Santa Cruz Agropecuario La agricultura moderna exige cambios y nueva tecnología. Mainter le presenta la fuerza del agro. Agrale, confiabilidad, fuerza y ahorro en consumo de combustible y mantenimiento. Montana, la 4x4 hidrostática más liviana del mercado. Vencetudo, precisión y robustez en la siembra. Agrale, montana, vencetudo. La fuerza del agro. Mainter, división maquinaria. Ingrese al mundo Norsa, nutrientes del oriente. Norsa, 14 años, al servicio del agricultor. Nuestro servicio de estudio de suelo tiene como nombre... Norsa, trabajando con inteligencia en el diagnóstico físico y químico de suelos. Portafolio de productos. Fertilizantes para suelos. Nitrogenados. Fosfatados. Potásicos. Fertilizantes compuestos. Mezclas físicas. Nitrógenos protegidos. Fertilizantes compuestos. Mezclas químicas. Nutrición completa en un solo gránulo. Foliares líquidos de la línea Atlántica. Fertilizantes foliares líquidos. Fertilizantes foliares solubles de la línea Aquamaster. Norsa, innovación y tecnología. Cropstar, el tratamiento de semillas más completo. Cropstar es un tratamiento de semillas completo y diferenciado. Su absorción y traslocación rápida protegen a la planta en las más diversas condiciones climáticas, con la ventaja de no ser exiliado, manteniendo su periodo de control. Cropstar controla tanto chupadores como masticadores y no produce fitotoxicidad debido a su correcta formulación. Ofrece mayor protección de las semillas en el suelo. Formulación ideal para tratamiento de semillas FS. Mayor residualidad en plántulas. Todo esto hace de Cropstar el cura semilla más completo desde el inicio. Pruebe y compruebe. Áreas tratadas con Cropstar presentan plantas más vigorosas y con un óptimo potencial productivo. Cropstar es el mejor comienzo para una máxima productividad. Si es Bayer, es bueno. Amigo agricultor, economice y protege el medio ambiente cuando aplique plaguicidas. Practicando el triple lavado a los envases vacíos al momento de la aplicación. Agregue agua hasta un cuarto de la capacidad del envase. Tápelo y agite bien. Vierta la mezcla en su pulverizador. Repite esta operación por tres veces. Perfórelo. Y después deposite los envases lavados en el centro de recolección de su región para su eliminación segura. Este es un mensaje de APIA. Con el apoyo de CENASAC y EMAPA. YEDE Plus es un regulador de pH, surfactante, acidificante, antideriva, penetrante agrícola, antiespumante y adherente. Su principal acción elimina la alcalinidad del agua, ajustando el pH entre 5 y 6. Es compatible con todos los agroquímicos. Incrementa la efectividad de los ingredientes activos. Facilita la penetración de productos en superficies de difícil acceso. Puede ser adicionado en caldos de mezclas con herbicidas post-emergentes, fungicidas, insecticidas, fertilizantes foliares y acaricidas. Para aplicaciones efectivas, YEDE Plus asegura su inversión. Producto Akexplore. Distribuye Interagro. Biogénesis Vagó presenta FLOG. FLOG, doramectina con MAPS. Un sistema de liberación para un efecto antiparasitario inmediato y duradero. Desarrollado para el control de parásitos internos, poros, gusaneras y con un alto poder de volteo contra garrapata. Su rodeo estará limpio y ganando kilos con la más alta tecnología a su servicio. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. ¿Cansado de las enfermedades en su cultivo? Ahora usted tiene doble protección contra la roya y las enfermedades de fin de ciclo. Megamax y Genio 10. Fungicidas foliares que protegerán su cultivo. El principio activo es de azocistrovín más ciproconazol del grupo químico estrovilorina más triazol. La concentración es de 200 gramos de azocistrovín y 120 gramos de ciproconazol por litro. Su formulación es de suspensión concentrada. La toxicología es clase 3 y el modo de acción sistémico y de contacto. Genio 10 fungicida foliar. De principio activo ciproconazol. Grupo químico triazol. La concentración es de 100 gramos de ciproconazol por litro. Su formulación es solución líquida. Toxicología a clase 3 y el modo de acción sistémico. Con Megamax y Genio 10 se obtiene una importante eficacia de control de la arroya asiática en la soya y enfermedades de fin de ciclo con un buen radio de acción para las tres fases importantes, actuando como preventivo, curativo y erradicante. Mega Agro pone a disposición del agricultor una alternativa confiable, técnica y comercialmente segura que le proporciona mayor retorno a su inversión. Confía tu vehículo a una tecnología superior. Una tecnología desarrollada para responder perfectamente en el altiplano, valle o el trópico. Confía en la batería número uno del país. Confía en TOYO. TOYO. Energía que mueve a volumen. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario. Finalizamos así una hora de información agroproductiva que nosotros llevamos a todos ustedes a través de la pantalla chica. Nosotros continuamos, estuvimos en la Feria del Trigo, estamos en San Ignacio, en la FECS POSIV y estamos en la Feria Pecuaria de San Matías. Ya les vamos a mostrar toda esa información en los siguientes programas. Tengan todos ustedes un reparador descanso, un gran saludo de parte de nuestra casa productora para todas sus familias. Con nosotros será hasta el próximo fin de semana. Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por... Mega Agro, Grandes Soluciones en Agricultura. Mainter, CEMEXA, Uniendo Fortalezas. Bayer Crop Science, si es Bayer, es bueno. Importadora Agrotrack, SRL. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Micro Agro, Microtecnología Agropecuaria. Industria Metalúrgica JAW. Agexplore Internacional SRL. Recauchitadora Potosí. Y Banco Visa, 50 años simplificando tu vida. Santa Cruz Agropecuario, donde nuestra gente taparra con amor. Santa Cruz Agropecuario, todos al de lado, su país mucho mejor. Santa Cruz. 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 Santa Cruz.